Primero a nuestro con nuestros amigos de el Santos, ¿Quién tenemos ahora Luis? A Jesús, Jesús Medina ya está conectado ahí con nosotros, Jesús, ahí está Jesús para que nos platique qué tenemos ahora en Santos Grill. Jesús, buenas noches, ¿Cómo está el ambiente por allá? Ahorita ya en estas fechas ya prenavideñas. Hola, buenas noches, bienvenidos, pues ya se siente el ambiente navideño y déjenme presumirle primero que nada, ¿A quién tuve el gusto de saludar el día de ayer por la noche aquí con nosotros? ¿A quién, a quién? La familia, la familia pisa y corre. ¡No! La familia pisa y corre. La familia pisa y corre. Oye, no, pues qué bueno, ahí saludándolos porque ya cuando lo busco en el Coscos, no, no, ya no lo ves, es que el Coscos. No, ya es una locura. No, 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 no. Ya es picudo, pues ya es picudo, la familia pisa y ya pagan siquiera cuando van a consumir o todavía salen corriendo. No, ya, 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 ya se educaron ahora sí. Sí, porque antes decían, vamos a ir al baño, iban todos y ahí se perdían. Sí, de repente, oye, pero el baño es para allá, no para allá. Nosotros somos de la calle. Pero es que iban al baño de su casa. Bueno, Jesús, buenas noches, platícanos de qué tenemos ahora, qué nos vas a platicar, qué nos vas a presumir. Ok, esta noche seleccionamos platillos, estrellas de nuestro menú de desayuno. Vamos a empezar con un omelette de camarón. ¡Ah, caray! ¡Qué rico, qué rico! Este viene siendo trozos pequeños de camarón salteado con verdura. Lo acompaña queso crema por dentro y arriba va bañado con un adobo de chipotle. ¡Órale! Yo lo quiero, lo quiero probar ese, lo quiero probar, se ve delicioso. Ya mi paladar ya se lo imaginó ahorita ese, ese omelette de camarón. Ya, ya, ya se lo imaginó así sus trocitos de camarón y ese, esa crema o gravy o salsa o lo que sea de chipotle ahí arriba. No, sensacional, sus frijoles y sus papitas. Entonces lo pido como omelette de camarón. Omelette de camarón, así es el nombre original. Oye, ¿es nuevo este Jesús? ¿Es nuevo este o ya estaba? Ya, ya tenemos un poco de tiempo con él, pero ahorita últimamente le hemos estado dando promoción. ¡Qué bueno! Mover, mover un poco nuestros platillos del menú. No, no, se ve delicioso. Bueno, pues ahí está, ese es el primero. ¿Qué más nos tienes, Jesús? Después vamos a hacer con un platillo que es opcional. Puede ser como entrada, como platillo fuerte, perdón, o como postre. Son los hot cakes tropicales. ¡Ah, hot cakes tropicales! ¡Oye, qué rico! Son tres piezas de hot cakes tradicional y arriba lleva un bañado de fresa, lleva arándanos, lleva pasas con una vinagreta de fresa con azúcar. Hablabas de que tiene dos opciones, puede ser un buen postre o puede ser un buen desayuno, por supuesto. Sí, si hay muchos comensales que les gusta así la combinación y lo piden como platillo fuerte o bien al finalizar también, es una buena opción para terminar el desayuno. Oye, no, está riquísimo, no necesita miel, está con la suficiente azúcar, caray, se me hizo agua la boca. Así, así solito, está listo para disfrutarse. ¿Cómo lo pedimos? Un café caliente. ¿Cómo lo pedimos? ¿Hot cakes? ¿Cómo? Hot cakes tropicales. Tropicales. Híjole, se me está haciendo agua la boca con un cafecito caliente, saboreándolo despacito. Hablando de grilla en la mañana. ¿Qué te parece el omelette de camarón y al final pedir unos hot cakes y se parten en cuatro y ahí le va uno picando? ¡Ahíndele! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! ¿Qué más, Jesús? Ok, para finalizar, otra especialidad son los huevos santos. Vienen siendo dos piezas de sincronizada de maíz, acompañados con queso, jamón. Arriba lo acompañan dos piezas de huevo estrellado. Y va a bañar con una salsa marinara, hecha a base de tomate con albahaca. De verdad, buenísimo. Riquísimo. A ver, eso los he probado. Están sabrosísimos. ¿Cómo se prepara? Vienen dos tortillas abajo, ¿verdad? Sí, dos sincronizadas. Esa. Ajá. La salsa, ¿o qué va? ¿Luego va el huevo? Ahí el, ¿es huevo? El huevo va arriba. Estrellado, ¿verdad? Estrellado, ¿verdad? Ok. ¿Y luego? Arriba lo baña lo que es la salsa marinara, hecha a base con tomate, cebolla y albahaca. Ándale. Y un poquito de cilantro al río, ¿o qué es? Un toque de cilantro para decorar y que le dé un poco de sabor. Órale. Híjole, qué rico. Entonces, huevos santos son estos. ¿No lo he probado? Está riquísimo. Huevos santos. Riquísimo. No, no. Sí, tienen que probarlo, la verdad. Órale. No, pues delicioso. Oye, pues ya estamos apuntados ahí para un desayuno en cualquier momento. Estamos por ahí, este, mi querido, mi querido amigo, para este, pues vale la pena ahí. Qué rico. Y este, pues de mañanita, cafecito, ¿no? Desde las siete de la mañana, café recién colado, tortillas y pan recién hecho, todo hecho en casa, nuestros productos. Órale. Ok. Oye, Jesús, nada más una pregunta rápida. Allá en San Carlos, el jefe santos, este, pues allá despacha, allá se levanta en su yate y ya sabemos, pero este, ¿cómo son los horarios de pícolos santos allá en San Carlos? Horario de pícolo, en la semana solamente los martes se descansa, no se abre el día martes. Ok. De lunes, de lunes a sábado es de dos de la tarde a diez de la noche. Ok. Y el día domingo de siete de la mañana a diez de la noche, es buffet por las mañanas. Órale, o sea, el domingo es desde desayuno todo el día. Todo el día, de siete de la mañana hasta las diez de la noche. Desayuno, comida y cena, es un buffet mexicano. Qué rico, es cierto que tu papá se lleva a veces a muchos muchachos ahí los domingos y fines de semana para allá, ¿o no? Sí, sí, se trata. No, pero no sabes lo que, les dice, vénganse porque les voy a pasear en el yate y se los lleva al pico. A trabajar, a despediar. Pero a trabajar, no al yate. No, claro, no, qué yates, nomás les enseña una foto. Oye, oye, Jesús, ¿y el Batarete para cuándo abre? Batarete está aproximadamente 8 de diciembre, tentativamente en la fecha de apertura. ¿Dónde queda? ¿Dónde va a quedar en San Pedro exactamente? Va a estar ubicado sobre la carretera principal, viniendo de Ures a Hermosillo, enseguida de lo que viene siendo el Oxxo y la gasolinera. Ah, ya, muy bien, buena ubicación. Órale. Muy buena ubicación, ahí va a estar el Batarete. Sí, viniendo, como si viniera, como si vinieran de Ures, como si fuera a pasar donde está el puente, ahí lo van a ubicar a mano derecha, tienen que ir a probar. Ah, ok. Cerquita de donde están las vías del ferrocarril, pues cerca de donde están las vías del ferrocarril. Sí, exactamente, exactamente. Órale, qué rico. Y este, y ahí, ¿quién va a atender allá, este, Jesús? Ahí estará personalmente Luis, Luis estará al pendiente ahí, yo estaré al pendiente aquí de Santos Grill, y pues el jefe en San Carlos. En el yate, en el yate, en el yate. El jefe es jefe, el jefe, el jefe. Bueno. Igual estaremos todos al pendiente. Jesús, nada más la dirección ahí de Santos Grill, por favor. Ok, para quien no nos ubica, estamos ubicados en Boulevard Hidalgo, esquina con Marsella, Colonia Centenario, abierto de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Solamente los domingos, 6 de la tarde. Oye, oye, Jesús, este, no recordarle a nuestros amigos que ya vienen las fiestas de Navidad, de fiestas de las empresas, fiestas de familia, lo que sea. Porque hay que reservar su mesa, sí, reservar su mesa para que tengan su espacio disponible. O reservar el reservado para que sea toda la familia o toda la empresa. No, lo vamos a mostrar, el reservado que tiene está bastante amplio. No, tiene un reservado extraordinario, extraordinario. Jesús Medina, muchas gracias. Jesús, buenas noches. Gracias, buenas noches. No, gracias, felicidades ahí por todo el crecimiento que ha tenido Santos en San Carlos y ahora para el rumbo de San Pedro. Gracias. 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 Gracias.